Oh, 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 si tan importa que la vida, que viena a morirse en el corazón, no sé cómo ni cuándo sucedió, eran tan buenos nubes y sentidos, que viena a morirse en el corazón, no sé cómo ni cuándo sucedió. Vamos a ver, no queréis saluditos, pues aquí la tenéis, vamos, vamos a ver.